Escápese al ambiente primaveral y disfrute sus fines de semana en Club Campestre de Cuernavaca. Adquiera su acción y hágase propietario de un terreno de 200 metros cuadrados. Goce practicando en compañía de los suyos el deporte de su preferencia. Disfrute la pureza del aire a sólo 20 minutos de Cuernavaca. Y lo mejor de esto, páguelo como quiera.